La lluvia de este martes provocó inundaciones en distintos cruceros de la ciudad de Oaxaca y algunas agencias como La Joya. Las inundaciones fueron más notorias en El Columpio, donde se concentró una gran cantidad de agua afectando al tránsito durante la lluvia. Según el pronóstico, la onda tropical 5 que se aproxima a la península de Yucatán y al sureste del país provocará lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas, acompañadas de posibles caídas de granizo y vientos fuertes en Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz. Se recomienda estar alerta. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!